hola compadres bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en fighters night yo soy Galvet y hoy vamos a jugar Spacelords como siempre si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte y si te gusta el anime y el manga puedes visitar sekai shop nuestra tienda en línea oficiadora de este canal y que te voy a dejar el link en la descripción del vídeo hoy vamos a jugar con doldren kauros y su arma bloody mary que ya era la única que me venía faltando crear bueno la bloody mary es un arma bastante extraña por decir así y a la vez muy potente bueno esta arma lo chido que tiene es que tiene 15 balas en el cargador lo malo es que la calidad de las balas depende del primer disparo si el primer disparo es preciso y generas una gran cantidad de daño todas las demás balas generarán ese mismo daño al disparar con el arma ya o sea tendrías 14 balas bien potentes obviamente todas tienen que ser disparos precisos para que el daño sea bueno lo bueno es que no tienes que recargar en 14 tiros lo malo es que si fallas el primer tiro obviamente te vas a ver obligado a recargar para volver a intentar el disparo de nuevo en mi caso por lo general tengo que recargar más de una vez antes de generar un disparo bueno así que ya bueno la hice con mucho calibre la hice con mucho mata héroes y como siempre el resto a exterminador a esta no le puse casa recompensas porque ponerle casa recompensa hace que pierdas una de las otras mejores y no es chido así que ya vamos a buscar partida en las cartas tengo las mismas de siempre paciente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo si no disparo y renacido que aumenta el daño cuerpo a cuerpo cuando aparezco detrás de algún bicho así que ya vamos a buscar partida y aquí estamos vamos a probar el tiro el primer disparo y no les dije que tenía que recargar un montón de veces y no maldición soy yo o los monos ahora se mueven mucho más que antes toma ahí ya uno entonces ahí ven el circuito en medio me marca la calidad de los siguientes disparos cuando les des obviamente van a ser buenos mira cómo corre esa desgraciada aquí viene otro toma toma oye están duros weón muérete weón tres tiros precisos para matar a esos culiados viste dónde sacó a los bueno eso lo chido del arma si tienes buena puntería es que no tienes que volver a recargar lo malo es que yo tengo una puntería del asco contra el tren así que vamos a la viejo sansa mejor muerde puto ya vamos a intentar otra vez para la cabeza y ya evento al otro palazo chida creo que no pasa del 70 y tanto de de daño pero creo que son del 5º concilio no más probablemente a un personaje de otra de otra facción si le hacen buen de daño ee hay un chingo de litia weón muerde nooo pobre de mí weón Vamos a cargar a este hueá rápido porque se nos está llenando de monos en medio de todos los hueones que hay para allá Oh, no le di, puta madre Ahí sí, ahí sí Ah, cómo se mueven estos hueones Hay otro, toma, toma, tengo que darle estrés, hueón Muerte Qué puto nivel es esta misión, ay Bueno, por lo general, con un tiro basta, hueón Hello Muerte, ah, ya Vieron lo que chan en mi bus que había, hueón Esto no va a estar fácil, hueón Me quedan 5 balitas Ah, mira, viste, este le saco 150 por bala Ah, qué verga, no Muere, muérete, ay, me muero yo, quítate Nesca Guay si es tan coolero, además hacen un chingo de daño 75 75 Supongo que el daño baja de acuerdo a la distancia 135, 103, vale Decente Conche, mi madre Uy No, ya murió otro amigo, hueón No se muera, por favor Otro menos Se meto el franco, culiado O, me quedé pegado Ahí Oh, me quedé pegado Ya muere, chinga Muere No manche, mi compañero está muere, muere, loco No manche, mi compañero está muere, loco Eso nos puede traer problemas Lo bueno es que no hay un tabonista, sino ya no tendríamos vida Hay que chingarse esto, cuida, mija Adivino Hay que matar a estos hueones Porque los francos son los que más tiran Ya que de un tiro te bajan toda la vida Después puede llegar uno de los gordos y te mata Wow, que está duro, pinche Guzman No, ya chingó Hicieron mierda, hueón Si me puedo agarrar este culiado Uy, no, no pude, no pude Ay, ay Puta escupete, no mames Jajaja Me salvé por un moco, hueón Vamos cabros, que se puede Y la hueá está bien en pulera Está bien, está bien Tengo 12 balas Prendan eso, hueá Prendan eso, hueá Perdón, me equivoqué de voto Toma Ah, maldita escopeta Ah, no Puta madre Ay, ay, ay No, cagó el amigo también ¿Soy yo o no me está quedando la pura cerra? Quiero matar a estos putos francotiradores, hueán No, no 66, 83, ahí sí le dio un tiro bueno Mira el culiado Ah, no, jodas Putos rayos No, vete Ah, pinche Guzman Me plantó todos los rayos que tenía Y como siempre me tiene que matar un gordo Bueno, había varios gameplays en los que no me había matado un gordo Fue, fue mi perdición En los primeros gameplays que hacía Siempre me he matado un gordo, hueón Y ahora ya volvimos al mundo Ah, conchete, mire Muere Eh, mira, la cargué completa Mira Ahí viene otro gordo que quería matarme también Qué engordador Maldito Guzman No es igual Con la carga completa le hago un daño similar, ¿no? 150 Me queda una bala Deja de matar Yo casi, yo casi Ya Vamos cabrullense la cabezota Me la llevo yo, si nadie me llama en la carro Ahí anda otro francotirador al fondo Ah, hijo de puta Ah, maricón No, Nesca Jajajaja Estás seco, que Vos te va a costar salir un gordo Muérete, gordo Pinche franco, culiao como a puto cachete, hueón Cuidando un gordo Quiero romper esta hueá, cabruz Ya lo agarró Ya lo agarró No, no Si, lo agarró, puta madre Ah, ¿quién me está disparando? Ah Muérete, puto Ah, no, man Pinche franco Me dio... Si, en medio de la ceja No, estaba del lado Me lo metió por la oreja, hueón Una cajita Una cajita Marciana Me traté el pinche franco culo Ay, vienen estos rayos hueón, en revés Cómo jodeme estos culiados Me he burleado Jajaja Ya muérete Nos quedan dos vidas Ah, no me di cuenta que tiró esta hueá Ay, ay, me muero Yo casi cae, yo casi cae Voyando otro líder ahí al fondo Dispárenle al robot Dispárenle al robot, amigos Déjame molestar Alguien agarra esa cabeza, güey Corale, corale, corale Lo malo es que ya no tengo a Alem Ay, ay, llevan un chingue Al pi, mate a un pinche Franco a balazo Alcanzó a agarrar a los culeros Llévatela, llévatela, llévatela Murió Ay, sí, no mames Finche cabeza tanto bote con una bola de ping-pong Ay, hay perdidos todas las vidas, no mames Corre pinche Dodren Minche Franco tirador Mone A la verga la cabeza, el mejor sobrevivir Ese tiro no fue bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, que se puede cabrón! Hemos tardado un chingo en este güey. Pero ya, solo queda una y... ¡Oh, me quiere pagao! ¿Qué chingares de estos francos culiados? No puedo agarrarlo, ¿verdad? ¡No! ¡Uy, casi! ¡Sí, güey! ¡Ya, hay tres más allá! ¡Fudo el hígado! ¡Lleven la cabezota! ¡Lleven la cabezota! ¡Lleven la cabezota! ¡Bien, te mataron a Luri! Ahí ha quedado otro Franco, pero... Luri trae el... El mecha de Nesca. ¿Dónde está la cabezota? En el culo. Ah, ya sacó ese pinche escudo, güey. ¿Cómo joder? ¿Cómo joder? ¡Oh, me va a pegar el Franco puta madre! ¡No, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! Pinche escopeta, güey. ¡Cómo me molesta que te empuje así! ¡Maldita sea! ¡Mira! ¡Aquí están! No, se nos fue... ¡Fue de todo otro que me mató! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! Me dejen de molestar maldito, me han matado dos veces ya Mira como corre el Julián, como si supiera que viniera por él Maldito, o maldita, perdón Vamos cabrón, llévense esa cabecita 25 no voy a matar nunca Me atrapa bien Vamos, 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 vamos Ponle la aleta, no se les pendeja No se les pendeja Que chingerme estos franco-fuleados que sean los fumados molesten Mira todos los buenos que van para allá Oh no lo agarré, ahí sí Esto es insultante, me sale de aquí ahora Eh, ya se chingó un amigo, el franco tirado le bajó toda la vida Paralo, paralo, paralo y ganamos ¡Oh! ¡Ay! Siempre me salga este cambio de imagen, wey ¡Ay, weyón! Estuvo difícil esa, weyá Esa que la había antagonista Es que normalmente cuando había antagonista No son tan culeras las misiones Normalmente, pero ellos es que sí Que sí son ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Leaveme solo! No prefieres eso ¡Leaveme! Bueno cabrón, espero les haya gustado este video con Doldren usando el arma Bloody Mary. La acabo de hacer, así que por eso soy medio nuberto con ella, pero ya con un poquito más de práctica si le podemos sacar todo el jugo. Así que gracias a todos por ver, yo soy Galbet, nuestro canal es Fighter's Night, no olviden ver los gameplays de Haru que está haciendo Star Wars Battlefront. Y bueno, nos vemos en el siguiente video cabros, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!